Ozan quería volver a hacer las paces con Esra. Cuando Esra perdió la memoria, Ozan se acercó. Más tarde, Esra se enteró de que estaba en la etapa de separación con Ozan y estaba completamente decepcionada. Ozan estaba haciendo todo lo posible para volver a casa. Ozan estaba haciendo esto para todos. Esra, por otro lado, estaba perturbado por el comportamiento rápido de Ozan. Esra dijo que Ozan ni siquiera le dio la oportunidad de pensar. Ozan decidió ponerse en un segundo plano después de todo lo que había pasado. Esra había vuelto a encontrar la bola de nieve. Esra había atrapado a Ozan bajo la lluvia. Esra y Ozan se besaron de nuevo. Aunque el descanso de Esan es normal, pueden pasar cosas malas al final del episodio. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.